Música Morena con la piel de chocolate No dejaremos de ser dos amantes tú y yo Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón Dicen que aquí no podemos hacerlo Dicen que aquí no podemos hacerlo nunca Quise apurarte y que te quemes mal Mis dedos solo sirven para tocarte a ti Un beso, otro beso y la pena se va con el humor Dicen que aquí no podemos hacerlo Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo Y sé cómo hacer para acordar el dolor Pero si no se me aquí no puedo No creo que encuentro motivos o no Si te llevo guardada muy cerca del corazón Si te llevo guardada muy cerca del corazón